Hola, hola, bueno, este día nos venimos para el Celina Salón que está ubicado en Mega Plaza, frente a la Fuente. Hoy este día están celebrando su 10 aniversario, así que muchas felicidades a Celina Salón por su 10 aniversario. Aquí vamos a andar un poco, vamos a ver qué nos hacemos. Me va a posar. Eso. Hola, ¿dónde venís? ¿Dónde venís? Cabello. ¿Para qué te vas a lavar cabello? Voy a hacer un cambio de look. Un cambio de look. Aquí te vas a quedar la palma y amor. Ahí está la espera del cinta, dice. Voy a poner unos rojos. Se va a poner un color rojo, pasión. Oh, Dios. Ajá. Un rojo intenso, dice. Así como la intensidad del cabello. Ajá. La intensidad del extra. ¿O del tóxico? No. De lejos. Bueno, pues aquí vamos a estar en estos momentos en el Salón de Belleza. Celina Salón. Aquí estamos, nos hicimos presente. Hoy están celebrando el 10 aniversario. Exacto. Aquí dicen las chicas que están celebrando el 10 aniversario. ¿Cómo están? Yo por el momento me voy a hacer un planchado. Gris se va a hacer un tinte. Ella se va a hacer un tinte. Así que espérense para ver el resultado. Aquí con las chicas muy amablemente atendiéndonos. Con una gran sonrisa por los que veo. Así ya la atienden. Así que están todos invitados para que puedan venir al Salón acá, Celina. ¿Está la dirección? Sí, acá está el frente del puente. Ok, aquí en la mega plaza. Así que esa es la invitación a ustedes chicas que quieren verse guapos y hermosos para cualquier clase de evento. Incluso también para estar en casita, ¿verdad? Sin hacer nada. Aquí pueden venir para que las dejen divinas. Para que vayan a verse con Alex, con el tóxico, con el amante, con quien ustedes quieran. Así que este salón está, aquí este salón está súper recomendado. Aquí se puede hacer uñas y todo lo que ustedes quieran, mi amor. Así que están cordialmente invitados. Aquí los vamos a esperar. Aquí vamos a estar nosotros también. No, mentira. Eso es mentira. Las muchachas hermosas las van a estar atendiendo. Así que quédense para que vean cómo las van a dejar de preciosas. Bueno, pues a Gris ya le están aplicando el tinte. ¿Cómo crees que vas a quedar, Gris? Obviamente divina o preciosa. Preciosa y divina de qué va a quedar. Sí, así veo, así veo. La verdad que sí vas a quedar pre... Falta que verte. Te voy a ver mejor primero antes de decirte. Antes de opinar. Sí, antes de opinar, así es. Y pues aquí a mí ya me están haciendo también el planchado. Tengo un poco largo el cabello, dicen. Pero es poco, no es mucho. Todas que no se cansen de plancharlos, ¿estás bien? No. No, pero... ¿Para quién? ¿Para mí o para quién? Para todas. Para todas. Ya ven, estamos con dos cada una. La mejor atención. ¿Qué opinas que están dos personas atendiéndote? Lo que pasa es que quieren que nos vayamos luego. Por eso. Ah, eso es. Es para que estemos mejor atendidas. Vaya. Sí, para que estemos mejor atendidas, dice. Excelente servicio. ¿Cuántas estrellas les vas a dar? Yo la voy a comer con ustedes. Le vamos a regalar pastel. Oye, no. Un kilo de rifa. Ah, no, hombre. Entonces nos vamos a quedar todo el día. Nos vamos. Sí. Nos vamos a decir que sí. Ah, pues no, hombre. Vamos a estar aquí. Vamos a estar en TikTok también con ella. Nos pueden ir a buscar ahí a TikTok también. ¿Cómo aparece en TikTok? Como arroba amigos.play. Arroba amigos.play. Estamos apareciendo en TikTok. Así que vayan a ver los TikTok también que va a ser gris con estas hermosas señoritas. Vayan a verlo y vayan a darle mucho amor a esos TikTok. ¿Y a las niñas? Y ella, claro, las señoritas aquí, dije ya. Ya comenté. Las preciosuras de mujeres que nos están atendiendo, ¿eh? Mamacita. 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 Bueno, ¿dónde vamos a poner a bailar? Canté. Tomor, que es para las bellas de tu amo. Pero sin llorar. Ay. Como aquel día. Como cantarlo así, como ese día. Acariciándome la piel. Pues sí, entonces, Greg. Pues sí, mira, bien atendido. Ay, mira, qué atendido. Ve, gaseosa. Gracias, muchachos. Vale, miren que... Ah, no, hombre, si dan ganas de seguir viniendo vos. No, pues que con esta atención como... Sí, no, una atención excelente, ¿ve? Para el calor, mira, amor. Mira qué rico, ¿ve? Exactamente. Ella sabía que a mí me gustaba de esta, quizá, fíjate. Y entonces agradecemos a Selena Salón por este rico refrigerio que nos acaban de dar. Ahorita está gaseosa. Y falta el pastelito, dicen, miren. Así que no nos vamos a ir de aquí hasta que nos comamos todo. No, hoy no nos vamos a ir de aquí. Hoy aquí nos vamos a hacer todo. Obvio. Comenzamos ahorita para el plan... Es una personalidad también. Cambiaste. Te voy a acabar. Menos mal que nos parecemos. No, somos tan feas, pa. No vamos a cambiar cara, amor. No, no, me vas a disculpar, pero no me parezco a vos. Ella me dijo que no. Ah, o sea, que ella fue la causante de... Ni quería parecerme a vos, imagínate que digan. Ay, mira, ahí viene la hermana de la fea. Quiero ver cómo te tomas la gaseosa que te regalaron. Mirá, gris. Aquí lo voy a poner. Mirá qué rico pastelito. Gracias, muchachos. Hoy nos están haciendo entrega de un rico pastelito. Mirá, estamos celebrando los 10 aniversarios de Salinas Salón. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, 10 días. Exacto. Así que a disfrutar este rico pastelito, miren. De lo que se perdieron, las amigas que no vinieran. Las amigas que no vinieran, exacto. Así que ahorita vamos a disfrutar este rico pastelito con la gris. Mientras nos terminan de dejar hermosas estas niñas. Provecho, amor. Gracias, bebé. Amor, ya terminaron de echarte el tinte. ¿De qué? Sí, ya. Sí. ¿Ahorita cuánto iremos a esperar? Tenemos que esperar 20 minutos creo. 35. Vale. 35, perdón. Ella sabe más que vos. Ok, entonces vamos a esperar 35 minutos, dicen. Para que quedes, a quitarte nuevamente el tinte y que quedes preciosa, amor. Bueno, ahora sí que nos vamos a tener aquí hasta aquí. Sí, aquí vamos a estar esperando. Lo bueno que es con buena compañía, pues. Sobre todo. Sobre todo la compañía, la que más nos gusta. Yo ya casi estoy lista, amor. ¿Te vas a ir luego entonces? Yo creo que sí. Es lo que querés, para lo que tanto querías. Quedarte sola con ellas. ¿Egoístas, compartidos? No, no me comparten. Amar es compartir, dicen. Pero ella yo no las comparto. Yo las conocí primero, con ellas. Vamos a ir a buscar las propias mías. Espera. Habemos varias. Sí, hay varias. Así que no me voy a complicar por eso. Y si alguien quiere conocer a una de ellas, pues, cuidarnos allá al WhatsApp. Y nos quedamos, podemos aprovechar. Exactamente. Contacto y todo, lo que quieran. Dar tu confianza en ella. No, no hay mi confianza absoluta en ella. Ah, ok. O sea, que si quedas fea, es culpa de ella. Es culpa de ella. Ok. Mira, pues, si quedas bonita, es la naturaleza. No, pues, sí, porque vos fea jamás. No, obviamente no. Fea solo en casa. Obvio, ay, lo menos en TikTok. Pues, sí. Pues, sí. Ay, tío, jamás. Y quiere verme fea que vaya a la casa. Pues, sí. Cuando acá le va a estar un rogado. Bueno, pues, amigos, es así como quedó gris. La verdad quedó muy hermosa. 100% recomendado. Salinas Salón. Visítalos. Están ubicados frente a la fuente en Mega Plaza. Excelente servicio. ¡Gracias!